Nos vamos a Perú Recuerda mantener tus documentos a la mano Para que sea mucho más sencillo al momento de hacer tu check-in o dejar las maletas También en la mochila de los bebés un cambio de ropa para cada uno Además una manta por si siente frío, por si sienten frío en el avión Bueno en este caso vamos a llevar pañales para Mateo porque él todavía los utiliza Sus pañitos húmedos y también vamos a llevarles un poco de snacks Algunos piqueitos para que vayan comiendo y no se aburran en el avión También les puse un cuentito y unos muñequitos que a ellos les gusta Bueno sus preferidos para que se puedan distraer porque son varias horas y ellos se pueden aburrir En este caso solamente es llevar el Mickey no el control, ya lo sacamos Y ahora sí vamos derechito al aeropuerto Felicita ya estamos aquí en el aeropuerto Ya estamos para chequear maletas ¿A dónde nos vamos? Al viaje Ok, ¿estás emocionada? ¿Sí? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Al viaje en Perú Ajá, mira, 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 mira todo Estamos entrando al avión Mateo Hola Hola Mateo ¿Se conoce el computador o qué? ¿Tenía la mano? Ya se le debe haber comido ya Ahora sí vamos entrando al avión Hemos cansado a los bebés Porque si no, no se duermen ¿Estás emocionada? ¿Vas a subir al avión por primera vez? Sí, 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 sí No, no por primera vez, pero que te acuerdes Quinta, quinta Vamos No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qué riqueza! ¿Por dónde estamos? ¿Qué estamos pasando ahora? ¡Dice! ¡De Perú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡De Perú! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Mami! ¡Es eso que susto! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡No, Mateo! ¡Está asustada! ¡Hola, mi princesa! ¡Qué hermosa! Está súper emocionada. Bienvenidos al Caos Limeño. Desde el aeropuerto ya se siente lo caótico. Pero así lo amamos. Así que queremos a Perú. Te dan la bienvenida a Perú. Gracias por su visita. El ropito siempre es el mejor. Te mandamos a la casa.